¡Escuchen más tarde! ¡Cruzo! Así que ya mismo, sin malgastar ni un segundo más, hago contacto con Michilandia, ¿cómo anda todo por esas latitudes? ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal, escuchantes? Acá por Michilandia todo anda bárbaro, bárbaro, fantástico, fantástico, citando a un prócer del entretenimiento, un grande de la Caja Boba, mi amigo Cacho Bochinche de la Cruz, gracias por acompañarnos en un episodio más en este agujero de gusano del conocimiento que llamamos ¡Escuchen, bastardos! Bueno, bueno, Mati, tenemos saludines, como nos gusta decirlo a nosotros. ¡Uh, hay saludines! Sí, 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 mucha gente, no vamos a poder leerlos todos, pero acá tengo algunos nombres, nos llegan, explotan, el WhatsApp, el SMS, el MMS y todas esas siglas. Acá tengo a Alex, Alex, Alex Cremento, saludos para Alex, Víctor Tilla, Elsa Pato, Víctor, grande Elsa, Jorge Nitales, también nos escribe, de Yung, y mirá, me escribe también Alan, que está con la flía, nos escribe de San Gregorio, así que saludos a toda la familia Brito y en especial a Alambrito. Alambrito, un saludo, un abrazo. Acá tengo, mirá, tenemos un mensaje del Totito a Silveira, el Totito nos escribe... Bueno. ¡Qué profundo! Gracias, Toto. Gracias, Toto. Acá, no, mirá que nos escribió, acá mirá, desde el salto nos escribe Cabani, Juan Pablo Cabani, el primo del jugador de la selección, nos dice, pasen Michivo Bastardos, es en la esquina de Plaza Artigas, se encuentra en la ferretería Juanpa, así que ya saben, si están buscando un rulemán. Bueno, de una, la ferretería Juanpa. Acá del norte nos lleva un mensajito, Michi, no me vas a creer quién escribe. Stevie Wonder, nos dice, ojalá fuera sordo. Bueno, tajante. Gracias, Steve. La admiración es mutua. Acá tengo a Luis Olucho, el pistolero, como le dicen al comisario de Frank Marcos en Florida, va a ser un saludo grande, parece que es hábil tirador. Pensé, pensé en otro Luis. Bueno, acá tengo otro Luisito acá, Luis de la Tabona nos escribe, vamos, Ulice, con todo hoy, estoy re manija y de la ñata. Bueno, Luisito, un abrazo. No blanquees, bueno, qué ironía, ¿no? Acá tengo a Jorge Hugo Alejandro Martín Claudio, es el primer hombre sin apellido de Uruguay, así que mando saludos. Un abrazo, Jorge. Y tengo acá, mirá, también me llega, que nos manda una foto, no sé, a ver, Ultratón nos escribe desde la cárcel de Paraguay, aparentemente lo agarraron con 15 ladrillos de cocaína pura, pero bueno. Ah, era cuestión de tiempo. Una lástima. Vamos, Ultratón. Saludos. Vos podés. Contame, me dijiste algo de que anduviste por el terreno de los documentales. Anduve, sí, anduve por el terreno de los documentales, porque lo que pasa es que me quejaba una pregunta, ¿no? A ver, yo te pregunto a vos y vos me dirás cuál es tu opinión. ¿Qué onda con los meteorólogos? Esa es mi pregunta, así nomás, no sé. No le pegan una. Las cosas bien, por eso, viste, no le pegan nunca una, loco. El otro día tenía que llover, todo el día iba a llover, no llovió nunca. Sabés que yo estaba laburando a full, quería que llueva para que no entre nadie. Y no, no pasó eso. Y no le pegan una, y yo qué sé. Entonces, está, dije, bueno, voy a tener que... Para mí toda esa tecnología, por lo menos en nuestras latitudes, no estaría funcionando mejor que salir al patio y mirar para arriba, digamos. Es eso, boludo. Es como, no sé qué película o serie de dónde lo saco la idea de esta. Capaz que es Padre Familia nomás, porque muchas referencias las tengo de ahí, pero que dicen, hay solcito, y señala, viste, va a haber un solcito con una nubecita. Ah, es buenísimo. Debo confesar, yo soy de los que miran el pronóstico de forma infantil. Yo miro los dibujitos. Yo no leo máxima, mínima, precipitaciones, porcentajes. Yo miro si hay un dibujito de nube, de agua o de solcito. Cuando salen a pasear ahí con tu flía ahí, no, mirá que va a haber un solcito medio enojado, medio tristón. Exacto, eso somos nosotros. Y bueno, está, entonces... Es tipo, re contento además. Así somos. No tendrías que estar contento por eso. No tendrías que estar contento por eso. Pero bueno, entonces tuve que buscar información fehaciente, ¿no? Ver de dónde viene esto, si son todos amateurs o qué pasa, y encontré un documental que se llama Twister, donde hay una meteoróloga que se llama Helen Hunt. Uh, lo tengo, lo tengo. Lo vi, lo vi. Flor de documental. Lo que pasa es que me estás hablando. Ahí sí, ¿no? Me estás hablando del primer mundo. Ellos andan bien, los locos. ¿Entendés que siguen en un camión medio pedorro? No siguen tornados, ¿entendés? Y incluso en una escena, un tornado los pasa por arriba. O sea que ya están, los locos ya están hechos, su biología está hecha para resistir tornados, ¿entendés? Te voy a corregir. Esos locos tienen que morcar. No fue una escena, fue una parte. Porque estaban ahí con sus cámaras documentando todo. Ah, te pido mil disculpas. Por supuesto. Sí, es re loco porque acá no te pueden predecir una lluvia y allá los tipos saben para dónde se va a mover el tornado. Pero bueno, Helen Hunt, que dije, yo pensé que era Judy Foster, porque son como primas. Una es la talentosa y la otra no. Te invito a que me digas cuál es la talentosa para vos y cuál no. Hay tres, primero. Porque vos decís Judy Foster y está Jodie Foster también. Así que serían tres. Disculpen mi pronunciación de inglés. Yo soy los que dice friends en vez de friends. No, a ver, vos decís que son, sí, son bastante parecidas, Helen Hunt y Judy Foster. ¿Cuál decís que era la talentosa? Yo pensé que Helen Hunt, pero después viendo, tampoco está tan mal, porque mirá, te cuento qué películas hizo también. A ver. De que me acuerdo así, es lo que ellas quieren, la película patriarca, patriarca por excelencia. Papá, qué loquilla. Básicamente, toda la mujer haciéndole un peta a Mel Gibson por una hora y media, ponele. Pensamientos muy profundos tenían las mujeres en ese documental. Ah, además era eso, me había olvidado. Era salado, tipo, era como, ay, las uñas, ay, te voy a cocinar. Sí, sí, ay, boludo, qué triste. Eran todos por ahí. Mirá. El loco más recontento, viste, estaba en su salsa. Mel Gibson, te das cuenta que es como... Era la época de Gibson galán. A full. Qué lindo pijadulce. Uf, qué lindo. Venía de sacarle brillo al Oscar con Corazón Valiente. Claro, bueno, sí, que el otro día estuve viendo, no me acuerdo dónde la analizaban Corazón Valiente y hablaban de que no tiene nada que ver con la historia, pero nada que ver, pero nada que ver. Con la historia de Escocia. Creo que solo, sí, exacto, solo el nombre de William Wallace era el único que correspondía y la bandera con azul y cruz blanca, pero después nada más. Claro, no, no, nada que ver, seguramente. No, pero Helen Hunt también hizo, no sé si la tenés, de tu amigo Maderita Allen, La Maldición del Escompión de Jade. Ah, buena, peliculón, peliculón. Del escorpión. De Woody, el polémico Woody, pero en aquel momento, en aquel momento zafaba. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ahora en qué anda? Estará, está escondido, porque hace poco hizo una película, hace dos años, creo, un año, ponele. Yo vi un titular del Times, hace poco, con Woody, que decía, algunos me recordarán como un director de cine, otros como un violador. Palabra de Woody. Está bueno, bien. Ok, estamos en la etapa de sincerarnos, entonces. Sí, y de que nos chupe huevo, además, ¿no? Y en libertad, y en libertad, además, claro. Así que Helen Hunt estuvo en la del escorpión de Jade. Exacto, exactamente. Mirá vos. Yo pensaba que había hecho todo películas de mierda, pero no, sí hizo eso. Jodie Foster sí tiene un buen currículum. Sí, Jodie Foster sí. Mirá, no me acordaba que había hecho un Taxi Driver, ahora que lo estaba viendo. Sí, re pendeja. El silencio y los inocentes. Peliculón. Y, bueno, igual, esas son películas medias pelo, comparado con mi favorita, que es Contacto. No sé si la viste. Contacto, ¿no la tengo a ver? Es como un, es, las locos fabrican un aro gigante, gigante, o sea, como el tamaño de un edificio, ponele. Que, bueno, iba a decir redondo, pero un aro aparentemente es redondo en este universo por ahora. Y se contactaban, como que podían viajar en una nave por un universo, ser como un agujero de gusano. Yo que se lo vi hace mucho tiempo, cuando era medio chico, pero me voló la cabeza. Y resulta que se rompe ese aro, pero los japoneses tienen otro igual. Siempre hay una réplica en Japón. Hoy ya lo sabemos. Hola, mi nombre es Ricardo Viarca y bienvenidos a Esto es Ricardo, donde su humilde servidor les estará brindando tips y micro recetas para enaltecer cualquier plato que haga tu pular en algo digno que nuestro refinado paladar merezca. Es tendencia, y muy a modé en Praga, un topping de cáscara de huevo. Es súper ecológico, porque no desperdiciamos absolutamente nada y le aporta ese crunch que tanto deseamos. Para eso, mientras freímos el huevo en la sartén de cerámica importado, ponemos las cáscaras en un bowl y luego, con la ayuda de un mortero de mármol lustrado, trituramos las cáscaras hasta que queden en pequeños pedazos. Salpimentamos el huevo y luego cascareamos a gusto. No se olviden de cuidar sus encías, porque a veces sangran un poquito. Pero como siempre decimos, lo que está a la moda a veces duele, pero vale la pena el dolor y el sufrimiento para sentirse de la realeza. Eso es todo por hoy. Recuerden, soñar tener una vida de exquisiteces es solo eso. Soñar no es para todos. Hasta pronto, reyes. Y en Twitter también está El Otro. No sé si vos sabés el nombre. El Otro, que es un actorazo en Checoslovaquia, ¿no? No sé quién es el Otro. Estás desfenestrando al nombre de Bill Paxson. Pará, pará porque lo tengo a Bill Paxson. Me suena mucho de que hice una buena peli. A ver. Hice unas cuantas buenas pelis. Va, buenas pelis depende de quién lo mire, pero taquilleras por lo menos. Te digo, don't let me go, Jack, don't let me go. No me jodas que están en el documental del náufrago bajo cero. No piensan que son todos documentales, ¿viste? No conocían el género, tipo, película ficción. Ah, en Titanic está Bill Paxson. Sí. ¿Secundario? El violinista, ¿eh? No, es el violinista. Bueno. Segundo violinista. En el guión le dice segundo violinista. Ahí va. No, pero, pero, viste que Bill Paxson tiene cara de secundario a full. De esos que vos decís, ah, aparecen en esas películas. Y me, no sé, no llegué a investigar tampoco para buscarle la sorpresa y a ver que recordemos juntos. ¿Quién es el que, o sea, en qué personaje actúa? Yo creo que es el, o el capitán del, no, el capitán del barco tenía barba, ¿no? Barba. Viera más veterano, más, sí, canosito. El malo, o sea, el que era el que se quería casar con la mina, tampoco, ¿no? No, ese te lo tengo. Ese es un actorazo que actúa. Otro personaje secundario. Ese es Bill Zane, actúa en Zulander. No, ah, apá, pero actúa a dos segundos. Está como en el medio, ¿no? Que hace como, ¿es juez, no es? Es juez cuando van a hacer el duelo de modelos masculinos. Sí. Con Hansel. Bill Zane. Con razón se, este, lo gastan al tipo, boludo. Es muy bueno. También actúa en Alien. En Alien. Bill Paxson. De Alien, de Alien lo tengo. En Alien pilotea la nave, me parece. Puede ser, puede ser. Yo no, yo se te digo que no la vi, que qué me haces. Que no viste Alien. Ese fui yo cortándote. Perfecto, excelente. Pero tengo más, Apolo 13. Pará. Que también, en el póster por lo menos aparece pilotando la nave. Ya está. Ahí ya lo tenés como, a ver, el tipo metió Apolo 13 y Alien ya, digamos que va una Comic-Con. No te olvides de Twister. Va una Comic-Con y le piden autógrafo, digamos. A mí que sí. Ciencia ficción a full. Así que me encantó, te digo. Pará, porque no queda ahí. ¿Querés más? No solo Alien, Apolo 13. A ver, Titanic. A ver cuál va. Depredador. Que no sé, no sé de qué hace. Si de cuarto árbol secundario o tipo, viste, vestido con forma. Yo en Depredador me acuerdo de Arnold, obviamente. Me acuerdo de uno latino, que era como una versión Rambo latina. Ah, vos te referís a Latino 3. Y un negro. Tenían una propaganda de Levis ahí en Depredador. Me parece que estaban con la diversidad a full. Y última. No. Me compro un póster de Paxson. Claro. Pero comparto un póster de Paxson, pero solo él, tipo vestido normal, con una camisa, ponerle tipo en la casa, así tranquilo, parado, con cara seria. Paxson dominguero, viste. Ahí va, exacto. Cero héroe del Sifi. No, ¿cuál Terminator? ¿Tenés el dato de en cuál actúa? La 1, creo. En la 1. Ah, bien. La 1 y la 2 son buenas. El resto me decepcionó un poquito, pero... Hablando de... Vos me habías tirado... Viste que los gringos son muy buenos en el tema de predecir el clima, como vos bien decías. Y además, tienen unos cojones, unos bardanca grandotes. Porque te predicen el tornado y salen a buscarlo, viste. Yo vi otro documental también que se llamaba algo así como La Tormenta Perfecta, que los tipos predicen La Tormenta Perfecta, pero se van a pescar, viste. Se mandan. Tenían que llevar el pescado para el puerto, así que se mandan igual. A ver, en este documental está Tormenta de Facha Clooney, así uno de los... Uf, mirá. Yo La Tormenta Perfecta la tenía como una película típica como... Perdón, documental típico como Twister. Que tenía como un documental... Candente. Un documental típico como Twister. Ajá. Donde hay actores que no son, tipo, conocidos, ¿no? Que en realidad ya me tengo que lavar la boca con agua y jabón, porque Bill Paxson aparentemente... Es sumbroso. Bueno, en La Tormenta Perfecta hacia el Tuntún, te digo que está Tormenta de Facha Clooney, tenés a Marky Mark, el del remake de Planeta de los Simios. Mark Wahlberg. Sí, el de Ted. El de Ted. Y también está, y este para mí es el actor secundario, creo que le gana a Bill Paxson. Ay, no me acuerdo el nombre exacto, pero es el policía de la serie Prison Break. Ah, pará, sí. ¿No es el primo de Kevin Pancetta? Podría ser, tiene un parecido en la cara, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque, pará, ¿no tuvo también en Máxima Velocidad 2? Sí, en Máxima Velocidad 2, exactamente. ¿Pero Kevin o el tuyo? El mío, el mío. Ahí va, está así, sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre. Les debo el nombre de este actor irrelevante. Y quería hacerte una acotación, porque no sé si te acordás de la primera escena de Twister, de cómo, esto es mortal, cómo surge la pasión de la mina por ir a capturar Tornado. ¿Te acordás de la primera escena? No, no, no me acuerdo, no me acuerdo, pero supongo que, a ver, contame, contame. Helen Hunt es una niña y está con su familia en la casa y obviamente hay un Tornado afuera. Y la familia, como buena familia yanqui, tiene un refugio antibombas, digamos, un sucucho. Y van todos al refugio y el padre es el último en ir y el Tornado se lo lleva. Y al padre, al padre lo asesina un Tornado. Así que esto es una historia de venganza. Hasta que encuentra el Tornado que mató a mi padre, no para. No, qué fuerte, boludo, qué fuerte. Siempre esta gente, o sea, vos decís que la mina nació con Helen Hunt, ¿no? Estamos hablando de la meteoróloga más afamada de Estados Unidos. Elena Cazadora, podría ser. Es buenísimo los nombres en español, es genial. Elena Cazadora, decís que, además, claro, Casa Tornado, decís que es genial. Era el Sumoira, el destino, ahí lo tenés. Bueno, claramente nació con un talento, estaba destinada, ¿viste? ¿A vos te parece que Helen Hunt estaba destinada a hacer, o tenía ya un talento? Porque claramente le fue bien y Casa Tornado como a trocha y moche, como decimos, ¿no? Y yo creo que a juzgar por su apellido, me parece que estaba predestinada a cazar tornados. Así que, me parece que ya nació con eso de documentarista. Lo llevaba en la sangre el tema del documental y le pegó. Le pegó por ahí.